hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la nueva película life action de transformers transformers 5 de last night bueno se ha revelado la figura clase deluxe de barrique del decepticon barrique para la nueva película life action de transformers transformers el último caballero que se conoce en inglés como transformers 5 de last night y bueno es el primer decepticon en tener una figura en esta nueva línea de la nueva película de transformers de last night y bueno aquí podemos ver por ejemplo aquí podemos ver por ejemplo una imagen de la del empaque de de este barrique y bueno y aquí bueno podemos verla ahí que está en el empaque junto con sus armas y bueno vamos a la siguiente imagen aquí podemos ver que tiene bueno ahí está en modo robot armado con su tiene como armas una ametralladora y una pistola ahí podemos verla en modo robot y en modo automóvil en modo automóvil es obviamente un Ford Mustang de policía año 2015 y bueno ahora vamos con la siguiente aquí podemos verla aquí la figura en modo vehículo solamente junto con su pistola y su ametralladora y junto con su instructivo junto obviamente con su catálogo instructivo aquí podemos ver otra imagen más de barrique en modo vehículo y modo robot y bueno también viene armado en esta imagen aquí podemos ver otra más aquí otra imagen más de barrique y tanto en modo robot como en modo vehículo aquí podemos ver otra imagen más de barrique y tanto en modo vehículo esa ya la vimos aquí aquí totalmente sin nada aquí el modo robot de espalda desde atrás del lado aquí desde el lado izquierdo ahí podemos verlo ahí podemos ver la pistola ahí podemos ver la ametralladora y esas son todas las imágenes nuevas de la nueva figura de Barry K para Transformers 5 de Last Night y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1, adiós camifuera